Félix, hay algo más que cierto. La vida de Salvador Cabañas se partió en dos después del atentado. No solo se le acabó la carrera, la mujer lo abandonó y su fortuna desapareció. De alguna manera la vida lo arrinconó y aunque hoy dice estar viviendo tranquilo con sus padres en Paraguay, es difícil aceptar que a los 27 años se hubieran esfumado sus sueños. Vamos ahora con la conclusión de la historia. Yo no llegué acá para morir en octavo ni en cuartos de final. Yo quiero más. ¡Paraguay quiere más! El mariscal Cabañas, ídolo y esperanza del Paraguay en el Mundial 2010, había logrado burlar a la muerte en la capital mexicana, pero le quedaban batallas que no podría ganar. Mientras todos los empleados del Bar Bar que estaban trabajando aquella noche de enero de 2010 fueron encarcelados, surgieron varias teorías sobre el inexplicable ataque. Una primera versión asegura que Cabañas habría provocado la ira del J.J. al coquetear abiertamente con Juliana Sosa, la novia del narcotraficante a quien supuestamente no molestaron las sugestivas miradas del futbolista. El señor ese había declarado que yo le estaba acosando a su pareja. Pero ¿cómo yo le iba a acosar a su pareja si yo estaba con mi pareja en ese tiempo? Y más todavía en esa discoteca. Cabañas piensa en otros graves motivos para que literalmente el J.J. lo sacara de la jugada que él crucía al año. No, para mí que fue planeado todo. Y para que yo no vaya al Mundial. Y aparte en ese tiempo era el mejor jugador de la selección paraguaya, estaba en mi mejor momento. Y era el que todos le tenían miedo en ese tiempo. Y yo creo que por eso me dijeron para que yo no vaya al Mundial. Su cuñado Amancio cree en una más sencilla explicación. Algo que surgió ahí en ese momento porque de repente el Salvador tiene su carácter y el señor ha de tener también su carácter. Más claro. Dice que con el alcohol y los cegos desbordados de ambos lados, el J.J. y Salvador Cabañas se empujaron, se hicieron de palabras y se encendió el polvorín. Pero como las desgracias nunca vienen solas, mes y medio después del atentado Cabañas fue dado de alta con pronósticos desalentadores. Entonces, eventualmente podría quedar ciego y quizá no volvería a caminar. Si el balazo lo dañó físicamente, lo que asegura le hizo María Lorgia Alonso, su pareja, lo desmoronó aún más. La verdad fue muy difícil. Aparte de que me dijo ella que yo ya no iba a estar más con ella y que era imposible ya que me cuide ella, dice. Y aparte ella nunca me cuidó y todo. Yo estando bien, ella dijo que no podía más conmigo. Yo estaba escuchando cuando estaba hablando con una persona. Ahí fue que yo en un rato más ya preparé mis cosas y le dije a mi cuñado, a mi representante, digamos, que quería salir de esa casa. Necesito que vengas por mí. Convalesciente y sin trabajo dejó la casa y a partir de ahí prácticamente vivió todos los días la cruda realidad de lo que asegura hizo su mujer a sus espaldas. Cuando fui a un cajero automático y quise sacar el dinero y me dijo que ya no había más dinero. Ahí fue que le dije a mi abogado que investigue esto, que por qué está pasando. Físicamente discapacitado, con impotencia, vio que estaba en la calle porque de los 12 millones de dólares que creía tener en el banco, no había nada. Ahí fue que apareció que mi despareja fue la que sacó en ese tiempo, falsificando firma y todo eso. Sacó del banco todo el dinero que había, lo que yo estaba ahorrando, digamos, porque ella tenía la firma y la autorización de quitar el dinero. Pasaron la cuenta que yo tenía y no tenía más nada. Hasta ese día fue que Cabañas creyó en aquello de que, si bien cuando el hombre tiene un propósito lo cumple o no, mientras que la mujer siempre se sale con el suyo. María Lorgia Alonso nunca le perdonó sus infidelidades ni las fotos que mostraban en la Internet sus excesos con mujeres y alcohol. En total bancarrota no tuvo más que regresar a su país a vivir en la humilde vivienda de sus padres en Itaguá. Ahí se enfrentó a una nueva vida que lo devolvió a sus orígenes. Era pobre, difícilmente volvería a la vida de lujos y, aunque tenía a sus padres, no tenía salud. La bala está acá atrás. Está encima de una vena principal que herida el cerebro. Pero es peligroso de quitarlo. Ese es el problema, por eso no me la quiero quitar. He aprendido. Y aparte llevo mucho tiempo ya viviendo con esa bala. Aparte, como me dijeron, la doctora ya está encapsulada, ya no hay más peligro. Que la minúscula bala ya no amenace su vida no quita las secuelas que forzaron el retiro definitivo de cabañas del fútbol. No podía estar parado, porque me pesaba un lado de la cabeza. Tenía más débil el lado izquierdo. Y por eso ya dije, ya terminó ya mi carrera. Ya es suficiente. Materialmente, solo puede ver al centro de cualquier imagen, pero no existe nada periférico. Dos cuadrantes no ve afuera. El dos cuadrantes adentro sí. Maneja, pero de repente él no quiere manejar por el tema de que no tiene reflejo para ver su retrovisor acá. También tiene un problema de memoria. Recuerda perfectamente lo que pasó hace tiempo, pero se le dificulta lo que hizo el día anterior, aunque da gracias porque contra los diagnósticos camina y puede ver y además aprendió a lidiar con el tormento de pesadillas que le perseguían. Me acordaba siempre. Y siempre veía la cara del señor ese que me hizo el atentado. La última cosa que yo supe es que lo habían asesinado y todo. Para su intranquilidad, lo menos que el JJ está, es muerto. En el 2011, un año después del atentado en el Barbar, fue arrestado. Más tarde, a cambio de protección, cooperó con las autoridades dando información sobre los policías en la nómina de los carteles de la droga con los que había trabajado. HAN PASADO SEIS AÑOS. CON EL CRÁNEO MARCADO POR UNA CICATRÍZ QUE VA DE LADO A LADO DE LA CABEZA, CABÁÑAS AÚN SE LAMENTA POR LO QUE PASÓ LA FATÍDICA NOCHE DEL 24 DE ENERO DE 2010. LA VERDAD, SÍ, ME DA RABIA. Y SIEMPRE ME DIGO YO MISMO, ¿QUÉ ESTABA HACIENDO YO EN ESE LUGAR? PORQUE NO ME QUEDÉ EN CASA. ESO ES LO QUE SIEMPRE ME DIGO YO. LA RESPUESTA ES CRUDA E IRÓNICA. EL HOMBRE PUEDE ESCAPAR DE MUCHAS COSAS, PERO NUNCA DE SU DESTINO. LA INVESTIGACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO ESTUVO LLENA DE IRREGULARIDADES, Y AUNQUE YA ESTÁ CERRADA, LA PROCURADURÍA NO QUISO ENTREGARNOS EL EXPEDIENTE. SEIS AÑOS DESPUÉS, EL VERDADERO MOTIVO DEL ATENTADO NO HA SIDO REVELADO. LO QUE SÍ SABEMOS, ES QUE DESPUÉS DE HABER SIDO ARRESTADO, COMO VEÍAMOS, EL JJ SE CONVIRTIÓ EN UN TESTIGO PROTEGIDO DE LAS AUTORIDADES QUE INVESTIGAN EL NARCOTRAFICO. FÉLICSI, COMO UNA INMENSA PARADOJA DE LA VIDA, EL JJ, ¿SABES POR QUÉ FUE ARRESTADO? PORQUE SU NOVIA, LA MODELO COLOMBIANA CON QUIEN HABÍA IDO AL BARBAR ESA NOCHE, REVELÓ EN LAS REDES SOCIALES DONDE ESTABAN. SUELE PASAR EN ESAS INVESTIGACIONES. ASÍ ES, POS ASÍ LLEGAMOS AL FINAL DE ESTE PROGRAMA, ESPERAMOS QUE LO HAYAN DISFRUTADO.